¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No como vos que hablás con olor a muerto! ¡Hijo de perra! ¡Clap! ¡Clap! ¡Suena la campana! ¡Clap! ¡Clap! ¡Suena la campana! ¡Bang! ¡Bang! ¡La concha de tu hermana! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! deje puta, me metes con sus dientes, eso no es bruta, este drive mancho ciente, hijo de puta, pero tú la harías tan larga, que da la vuelta al mundo y choca con tu nuca. Pero choca con tu nuca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!